Quiero ser tu canción desde principio a fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, pedredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Estar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija Mañana tarde o noche no hago esa dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi fiesta, es mi fe, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Eres todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que bebe, que come, que da, que recibe Lo que bebe, que da, que recibe Paulina y Aide Pemberti Los amores de Luis Ángel Betancur Eric Carango, mi vida Aquí te canta Wilmer Incondicional Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que bebe, que come, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que bebe, que come, que da, que recibe Tatiana e Isabel Aguanías Los amores de Diego Eres el hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que bebe, que come, que da, que recibe El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que bebe, que da, que recibe Y el hombre que sabe querer Sabe amar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que bebe, que da, que recibe Y el hombre que sabe querer, sabe amar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Y el hombre que sabe querer, sabe amar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de este amor